¿Qué es la subsecretaria de juventud? Le damos a los scouts, que es una linda forma de que ellos se sientan parte, que cuiden el arbolado público nuestro, que se comprometan. La verdad que trabajamos mucho con los scouts y hacer estas cosas en conjunto tiene un valor adicional. Podríamos haber plantado este árbol tal vez nosotros solos desde arbolado, pero hacerlo en comunidad, hacerlo juntos, hacerlo con organizaciones como los scouts que tienen tanto compromiso solidario, mucho mejor. La idea es seguir con el tema de voluntariado juvenil, que la idea es propiciar todo lo que tiene que ver con los recursos que tenemos de la municipalidad y la idea de que los chicos vengan y puedan propiciar ayuda social, en este caso un voluntariado ambiental, ayuda en todo lo que tiene que ver con algún comedor, plantar o pintar algún tipo de escuela y demás. La iniciativa sale de los chicos y nosotros desde el municipio le damos los recursos como para que esto pueda ser cumplimentado. La idea es siempre hacer alguna actividad social en lo posible durante el año, más allá de las actividades propias de nuestra agrupación y de lo que queramos inculcar a los chicos. Y sabíamos que había programas de reforestación, preguntamos un poquito cómo era el tema y bueno, se nos dio la oportunidad y estamos acá plantando árboles. En este caso plantamos un jacarandá, que es la especie que más predomina en la cuadra y bueno, salió muy lindo, los chicos se divirtieron, aprendieron un poco de lo que es la arboleda del partido. Cada vez que reponemos arbolado, cada vez que tratamos de hacer nuevas áreas de arbolado, tratamos de darle una uniformidad porque le da mucha mejor sanidad a cada uno de los árboles que plantamos.